El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pinchones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien es presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirables por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y rebosteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Qué día más lindo en la historia de la iglesia. Porque, hermanos y hermanas, tenemos que ofrecer en acción de gracias una santa misa para todos los almas consagrados y consagradas en la historia de la iglesia. Los que han dejado todo para el reino de Dios. Para que los demás tengan vida. Nosotros en este continente de América, tenemos que recordar que nuestros raíces son por los almas consagrados. Los jesuitas, los franciscanos, los carmelitas, los domínicos, que vinieron a este continente para conquistar este continente para Dios. Los benedictinos, los agustinos. Tenemos que recordar los que han dejado todo para evangelizar al mundo. ¿Y de dónde viene esta gracia? Viene precisamente la gracia de la encarnación de Cristo en el vientre de la Inmaculada Santísima Virgen María. Jesús reza en Juan capítulo 17. Yo me consagro por ellos para que ellos sean verdaderamente consagrados. El primer consagrado a Dios. El primer perfectamente consagrado en su ser humano y divino es Jesucristo. La presentación es una profecía de su consagración total al Padre en la cruz y en la resurrección. La luz a las naciones. No hay un versículo más claro en que se puede profetizar sobre el cumplimiento del libro del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque la misión del siervo de Dios en el libro de Isaías se describe porque Él es la luz a las naciones y que dice que las naciones están esperando su alianza y su enseñanza. Jesús es este siervo. La gloria de Israel. ¿Y qué es la gloria de Israel? Dios. Dios que es fiel a su alianza. El momento del éxodo es la revelación de la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque Farón y sus ejércitos fueron conquistados por Dios y su pueblo salió libremente por Omar Rojo. Israel caminando así, alabando a Dios, la gloria de Israel. Israel, Jesucristo, resucitado, es la gloria de Dios. La luz de las naciones, la verdad del Evangelio. Y esta profecía también incluye el martirio total de la madre. Una espada traspasará tu corazón. ¿Qué posiblemente puede significar que algo va a traspasar el corazón de una madre? La muerte de su hijo. No un traspaso más fuerte que eso. No un traspaso que más duramente una madre puede sufrir. Sino la muerte de su único hijo. Entonces, es una profetiza a la virgen, profecía a la virgen, sobre la muerte en la cruz de Cristo. Y en este momento de la muerte de su hijo, también ella va a morir. Místicamente es la muerte de ella. Crucificado con Cristo totalmente. ¿Y qué es la respuesta de Dios? Una fuente nueva. ¿Dónde está la fuente? En dos lugares. ¿En Edén? En el templo de Jerusalén. ¿Y dónde será la nueva fuente? En el corazón traspasado de Cristo. ¿Dónde brotaron sangre y agua? Según el libro de Ezequiel, solamente la sangre puede reconsigrar el nuevo templo de Dios. Y el agua que es símbolo de la nueva creación, el Espíritu Santo. Entonces, este momento de entrega total, del corazón traspasado de Cristo y el corazón traspasado de nuestra Santísima Madre, es el momento de un nuevo templo, un momento de nueva creación, para que llegue la sangre de Cristo hasta los confines de la tierra. ¿A dónde? A todas las naciones. Y esta es la luz de Dios. Cuando nosotros seamos consagrados a Dios por Cristo, este es lo que significa la luz. Dios es la luz, lo que dice San Juan en su primera carta. Dios es la luz, lo que dice San Juan en su primera carta. nueva. Y por su intercesión, ella obtendrá la revelación de los pensamientos de los hombres. Los pensamientos, la mente de los hombres. La palabra nous en griego. ¿Y qué es la primera palabra de Cristo en su ministerio público? Metanoiete. Cambian totalmente sus mentes. Por una transformación, por el amor de Dios. Entonces, la gracia de la conversión. La gracia de entrar en la luz de Cristo. Es una gracia que cada alma recibe a través de la intercesión materna de la Santísima Virgen María. Ella obtendrá esta gracia para nosotros en su muerte mística en la cruz. ¿Por qué hoy es el día de la vida consagrada en la iglesia? Jornada mundial para la vida consagrada establecida por San Juan Pablo II. Proféticamente, en marzo de 1976, cuando San Pablo VI pidió a Carol Voitiva personalmente a venir a Roma para predicar al Santo Padre, los cardenales o artobispos en Roma, Carol Voitiva predicó un retiro que se llamaba el título Signo de la Contradicción. Lucas 2. Cristo es el signo de la Contradicción. El amor de Dios es el signo de la Consagración. ¿Y qué es la iglesia según Lumen Gentium? Sacramento Universal de la Salvación. Entonces, la iglesia, por su comunión con Cristo, es el signo de la Contradicción. Y todos los bautizados. Pero algunos que han recibido la gracia del bautismo, tienen el llamado, la vocación y la gracia de configurarse completamente en su historia personal a Cristo crucificado y resucitado. Dejando todo para el Padre a servir su reino y configurarse como una nueva criatura a través de la intercesión de la Santísima Virgen María para encarnar la vida histórica y su camino de vida, su manera de vivir a través de los consejos evangélicos. Entonces, en el corazón de la iglesia, el corazón del Evangelio, es la vida consagrada. ¿Por qué? Porque es el signo de la Contradicción más fuerte humanamente posible en la historia. El corazón de la iglesia es la vida consagrada. Porque el corazón de la iglesia están los corazones de Jesús y María. Nosotros, como familia religiosa espiritual, también ofrecemos gracias por este día. ¿Por qué? Por una gracia singular. Nuestra madre fundadora recibió su vocación y la confirmación de su vocación en el intercambio de corazones con la Santísima Virgen María confirmado por la palabra de Lucas 2, este Evangelio. Que ella recibió en una participación místicamente el corazón materno traspasado a la Virgen María. ¿Quiénes somos nosotros para recibir esta gracia? No hay palabras, no se puede entender. Pero lo que podamos pedir es la gracia de entrar en esta gracia. De entrar en el universo nuevo, la nueva creación del corazón traspasado a la Virgen que ella quería revelar en una nueva familia religiosa y una nueva familia espiritual. Legadamente unido con la paternidad espiritual de San Juan Pablo II. Que entendía que la misión de la iglesia en el tercer milenio será encarnar la vida de Cristo y de María como signo de contradicción. ¡Qué grande fiesta! Y tenemos que ofrecer gracias de una manera muy especial a nuestra madre fundadora por su entrega total a Dios por nuestro camino de vida y también recordar todos los almas consagrados. Y ofrecer gracias por este gran ejército de hombres y mujeres que han dejado todo para que los demás podían recibir la luz de Cristo que es la única luz que salva a la persona humana. ¿Y qué es nuestro momento histórico? Ir a todas las naciones. Él es la luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel. Concluimos con estas palabras de nuestra madre fundadora en una reflexión sobre las palabras de San Juan Pablo II. Pobreza, castidad y obediencia son caracteres distintivos del hombre redimido interiormente liberado de la esclavitud del egoísmo. Dice Madre Dela Con estas palabras San Juan Pablo II nos recordaba que la consegración total a Dios por medio de los consejos evangélicos es un camino de liberación interior que nos lleva a abandonar todo lo que se opone al amor indiviso y total del corazón para llevarnos a alcanzar la perfección de la caridad. Pidamos, dice la Madre Dela nuestra Madre Fundadora pidamos al Padre que nos envíe por medio del Espíritu Santo abundantes vocaciones a la vida consagrada y a nuestra familia religiosa corazones dispuestos a dejarlo todo para seguir más de cerca a Jesucristo y proclamar su luz a las naciones y la gloria de Dios que es su amor. Todo por el corazón de Jesús atravesa el corazón de María Amén Amén